El IBEX 35 cerraba ayer marcando nuevos máximos anuales, mientras en Estados Unidos y en Alemania los índices tantean de nuevo zonas de máximos históricos. Vamos a ver qué valores pueden tirar de estos índices con Roberto Moro de Adapta, negocios. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, comencemos por los selectivos. Tenemos al IBEX 35 ayer cerrando en máximos anuales por encima de 2.200 puntos. Al Dow Jones, al SP, al DAX, rozando a muy poquito de máximos históricos que ha aceptado solo una semana, marcaban nuevas cuotas, las más altas de su historia. ¿Cómo ve actualmente a los principales selectivos de la bolsa? Bueno, en principio, más o menos todo igual. No hay nada, al menos no importante, que empañe, y me refiero exclusivamente a términos técnicos, que empañe ese discurrir con alguna matización que veremos ahora. Pero es verdad que hace siquiera una semana, tanto Dow Jones como SP como DAX, pues estaban en sus máximos históricos, ¿no? Y en consonancia con ello, pues el IBEX 35 atacando la que es su resistencia brutal de medio y largo plazo, que son los 9.350, ¿no? Y es verdad que es una cota de tal consideración que si es capaz de superarla y de confirmar bien en precios de cierre por encima, pues estamos hablando de un escenario de continuidad alcista y además muy alcista, ¿no? Cosa que no me parece lo más probable sobre todo, y aquí viene la parte un poco negativa, al menos para mí, porque en esta ocasión las pautas de ataque de Dow Jones y SP500 sobre esos máximos históricos anteriores no está siendo la misma que en ocasiones anteriores, ocasiones además muy recientes, ¿no? Y está mostrando una cierta debilidad y probablemente el único que lo está aguantando es el Nasdaq, ¿no? Que como siempre viene liderando todos los movimientos e incluso anticipándolos. Los dos Nasdaq están muy bien, quizá por la explosión también de Facebook en estas últimas fechas, a la que se ha sumado también el reciente rebote importante también en Apple, y bueno, ello está, digamos, formando un escenario al menos de mantenimiento, ¿no? Es verdad que hoy por hoy no cabe hablar de un escenario correctivo y que en el caso del IBEX 35 solamente empezaremos a tener una cierta consciencia de que efectivamente puede haber algún retroceso, pues cuando veamos precios de cierre por debajo de la zona de 8.930 aproximadamente, y sobre todo los 8.820 que vuelven a convertirse, a mi entender, en la gran referencia de medio plazo, ¿no? Mientras estemos por encima, pues nada, a ver si es capaz el IBEX de romper por encima de esos 9.350, lo que pasa es que probablemente el acercamiento a ese nivel va a coincidir con acercamientos a niveles de resistencia también brutales, sobre todo en Santander y Telefónica, no tanto en BBVA, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy el escenario es el que es y hay que estar con el escenario, creo que hay que limitar ya bastante las compras, pero desde luego mantener las que se tengan, hoy por hoy no hay ningún motivo para dejar de hacerlo, ¿no? Siempre dinamizando los stops de beneficios o siendo inflexible con los de pérdidas, sobre todo en los niveles que a mí me parecen importantes que son los comentados, ¿no? La zona de 8.930 y 8.820. En caso de romper esa resistencia de 9.350 puntos, ¿por dónde pasaría su siguiente objetivo? Es que prácticamente, al menos en términos técnicos, no tiene nada de consideración hasta la zona de los 11.000, tiene una pequeña, o podría tener una pequeña parada en la zona de 10.465, pero fíjese que estamos hablando ya, en todo caso, de niveles sensiblemente superiores a los actuales. Pues técnicamente, no, no, la verdad es que no tiene barreras de consideración, lo cual también es coherente con unos índices DAX y Dow Jones y SP500, que estarían sobrepasando sus máximos históricos y, por lo tanto, barreras, pues prácticamente ninguna, ¿no? Al igual que hay otro elemento quizá añadido que a mí me hace pensar que esto puede estar tocando un poco, o al menos a corto plazo a su fin, ¿no? Y es el hecho de que en un 1, 1,5, 2%, como mucho, el Nasdaq 100 se encuentra con el 0,6-18% de toda la caída desde el año 2000. Eso puede suponer un freno, pero probablemente lo suficiente exclusivamente, pues para que haya una corrección, no voy a decir que sana, porque para quienes están comprados eso jamás es sano, pero digamos que sí, normal, ¿no? Lo que sí, yo al menos empiezo a descartar, pues son esos niveles de los que tanto venía hablando meses atrás, esa zona de los 7.500 de IBEX y tal. En bolsa puede pasar cualquier cosa, es evidente, ¿no? Pero cada vez lo veo más improbable, sin duda. Bueno, serían otros 1.700 puntos arriba que abajo de los 11.000. Sí, ¿no? Y sobre todo vamos a ver desde dónde se produce la corrección. No es lo mismo que la corrección o que el impulso actual separe en estos 9.350, en cuyo caso podríamos ir a buscar niveles, creo que de 8.200 aproximadamente, en una supuesta corrección, que si rompe por encima 9.350 y nos vamos a los 10.000, pues evidentemente la corrección supuestamente debería ser menor. Y usted mismo comentaba que puede encontrarse con un impedimento ahí en el IBEX 35 de cara a ascender hasta los 10.465 puntos o incluso los 11.000. Y es, por ejemplo, la barrera que tiene Telefónica. Actualmente la encontramos en zona de resistencia, en esos 11.50 euros, si no me equivoco, que espera de este luchino. Sí, la franja comprendida entre 11.50 y 11.75 es una franja de resistencia tremenda. También es verdad que al igual que sucede con muchos otros títulos, por encima de esos niveles el aspecto es sumamente alcista. Ahora mismo lo único que está haciendo es tantear niveles que ya tanteo a finales de marzo de este año o a finales o mediados de septiembre del año pasado. Es volver a tantear esos niveles tan importantes. Por eso digo que se están empezando a dar una serie de circunstancias que casi obligan a ser más prudentes de lo que quizá lo hemos sido una semana o dos semanas atrás. Y en el caso del Santander, que es el otro motor del IBEX 35, pues prácticamente sucede lo mismo. Y sigue confirmando lo mismo, esa diferencia comparativa negativa que acumula con el BBVA. Pero la zona de 6.20 es una resistencia tremenda y que perfectamente podría alcanzar llegando al IBEX 35, a esa zona de los 9.350. Una pregunta, en caso de romper estas dos resistencias, 6.20 en Santander, 11.50 a 75 en Telefónica, más que nada porque ya se encuentran en esas zonas y aunque lo importante sea el precio de cierre, por supuesto, ¿qué niveles irían a atacar tanto uno como otro? En el caso de Santander tendríamos que buscar la siguiente resistencia, pues en la zona de 6.70, 6.70. ¿Y Telefónica? Y no son resistencias demasiado acusadas, ¿eh? La zona de 6.70. Y Telefónica, pues tendríamos que buscar resistencia en la siguiente, bastante más arriba. La zona de 12.10 tendría la primera y la fundamental, trascendental, la zona de 14, pero claro, hablar de 14 sería tanto como hablar de esa zonita de la que hablábamos también en el IBEX 35, de los 10.465. Yo creo que antes de acometer empresas de ese calado o andaduras similares, creo que procedería a una corrección, pero bueno, también lo pensaba hace tres meses y no se ha cumplido en absoluto. Vamos a ver si Telefónica conseguía salir de ese rango lateral que lleva tantos meses. Y BBVA, que hace unos días lo teníamos atacando los 9 euros y no pudo con ellos. Sí, pero por contra es el que ha sido capaz de superar y muy bien sus resistencias más próximas, ¿no? De hecho, lo que para Santander era la zona de 6.20, para BBVA era la zona de 7.60 aproximadamente, ¿no? Y sin embargo estamos en 8.30. Resistencias siguientes. Los 9 euros es una zona de resistencia importante y la zona de 10.25 igual. Antes de dejar el mercado español, le quería preguntar por Sabadell, porque precisamente terminan las negociaciones de los derechos por los cuales se puede acceder a esa ampliación de capital. Por una parte le quería preguntar si usted sería partidario de acudir a esa ampliación de capital por derechos. Los tenemos cayendo fuertemente, igual que las acciones, que al fin y al cabo sumar derechos más acciones, saldría prácticamente al mismo precio que comprar una acción directa en el IBEX 35 de Sabadell. Sí, por lo tanto quizá la disquisición entre vía derechos, vía compra directa de acciones, en este caso concreto, sea un tanto superflua, ¿no? En cuanto a si acudiría o no, yo no. Casi, casi por definición, ¿no? Se tienen que dar circunstancias demasiado explícitas para que a mí me guste una ampliación de capital, ¿no? Y si estuviéramos, digamos, en brotes verdes dentro de lo que es el discurrir de las bolsas, ¿no? Hablo de la economía real, pues a lo mejor podría merecer la pena, ¿no? Pero creyendo como creo que podemos estar en el final, insisto, solo de corto plazo, en el final de un tirón, de un tirón alcista, no me parece lo más oportuno. Pero vamos, de salida, es que tampoco me gustan mucho las ampliaciones de capital, como tampoco de salida me gustan mucho las OPVs, acudir previamente, y si me tengo que incorporar, que sea como consecuencia de que incluso el primer día de cotización el precio cierra por encima del precio de apertura. De no ser así, tampoco me agradan demasiado. ¿Niveles técnicos de Sabadell, brevemente, para situarnos? Sí, resistencia muy importante en precios de cierre en 2,05, 2,10, también es una resistencia tremenda, y soporte también importante en la zona de 1,73, y estamos hablando casi casi ya de medio plazo, ¿no? Pero es que estamos en 1,85, es decir, estamos prácticamente en la mitad, ahora un poquito de la mitad para abajo, como consecuencia de la jornada de hoy, pero ayer mismo cerró en la mitad de ese rango, ¿no? ¿Qué haces? ¿Compras? ¿Vendes? ¿Con qué criterio? ¿Dónde pones el stop loss? Cuando no veo una estrategia definida, creo que lo mejor es permanecer al margen, ¿no? Es más, dentro del sector bancario puede haber oportunidades, a mi entender, mejores en el momento actual, como puede ser CaixaBank, el propio BBVA, el propio Popular, pese a la jornada o a la semana tan nefasta que ha tenido, pero ha tenido un mes espectacular, por contra, el propio Banco Inter, es decir, dentro de la banca grande-mediana, Sabadell probablemente no sería, bueno, probablemente sería mi última opción. Por orden de preferencia. Y usted comentaba antes que el Nasdaq ha tenido un fuerte tirón también por Facebook, ayer lo teníamos cerrando por encima de los 50 dólares por primera vez en su historia, ha experimentado un acelerón en las últimas semanas importante, e incluso las últimas recomendaciones apuntan a precios objetivos entre 58 y 60 dólares. ¿Usted no se sigue y respaldaría estas opiniones? Bueno, la respaldo hasta tal punto que, que en el último número de una revista con la que colaboro, Trader Secrets, mi análisis, precisamente, mi estrategia de este mes, para el mes de septiembre, a principios, día uno o dos, era precisamente Facebook, ¿no? Y estaba entonces en el torno de 38 y comentaba que me pareció una muy buena opción para comprar, ¿no? Pues fíjense, está en 50-40, ¿no? Que puede alcanzar los 58, los 60, como si pueda alcanzar los 80, no lo sé. Estamos hablando de que ha roto y por mucho, y con una facilidad pasmosa, los máximos que marcó el día de su debut, y nos habían vuelto a ver, desde hasta hace 10 días aproximadamente, y los ha roto con una facilidad tremenda, ¿no? Techo no tiene, puede buscar lo que quiera. Sí, habría que empezar a tomar determinadas precauciones para quienes ya acumulen beneficios en el título, que supongo que serán todos, un stop no por debajo de 47,70 en precios de cierre, y para quienes se incorporen en el momento actual, pues quizá un stop algo menos flexible, ligado a la zona de 48,40 en precios de cierre, pero observando estas dos premisas, me parece una opción perfecta. ¿Alguna recomendación de inversión, Roberto, en este escenario? Bueno, yo recomendaciones, no, quizá sugerencias, Sugerencias, algún valor... Con esto de las recomendaciones, el asesoramiento y todo esto, hay que andarse con cuidado ahora, ¿no? A mí dentro del IBEX 35, los que más me gustan en el momento actual, y para aprovechar probablemente ese corto trecho que a mi entender le queda al mercado, al CISTA, los que más me gustan, Bolsas y Mercados, Mediaset, Iberdrola y Yastel. Con menor, con algo menor, menos de entusiasmo, Repsol. Y todo esto ligado a los stops del IBEX 35 que he comentado anteriormente. ¿Cómo sabía que me iba a recomendar Mediaset? Sí, bueno, además también es uno de los que he venido hablando desde hace meses y meses. Han hecho muy bien esta semana. Y Yastel también, uno de mis favoritos durante todo el año, además. Para terminar, Roberto, háblenos de ese curso que tiene en Valencia el próximo día 5, ese sábado. Sí, doy un curso en Valencia, una de las pocas veces que salgo de aquí, de Madrid, ¿no? Refugio en la covacha y además lo hago con un, lo vamos a dar conjuntamente, con un muy buen amigo como es Eduardo Bolinches, allí en Valencia el día 5 de octubre. Y es un curso intensivo de trading con análisis técnico aplicado y con distintas estrategias, sobre todo en CFDs. Y además intensivo como que es de 9 a 9. Nos encerramos 12 horas allí con las correspondientes pausas para desayunos y coffees y comida. Pero sí, creo que va a estar muy entretenido, ¿no? Y, bueno, quienes quieran, quienes estén interesados, pues con interesarse a través de www.robertomoro.com, ahí tienen acceso a nuestro correo electrónico, a nuestros teléfonos, y ahí les informamos adecuadamente de todas las características del curso. Pues nos apuntamos esa cita formativa y también las sugerencias de inversión. Sí, sí, sí. Que anteriormente nos ha dado Roberto Moro de Acta Negocios. Opiniones, casi ni siquiera sugerencias. Opiniones, sin más. Hay cosas que ver. Roberto Moro de Acta Negocios, muchísimas gracias. A ustedes. Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasinversión.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.